Aquí estamos de nuevo, hola! Vamos a usar estas cositas para preparar un bálsamo Aquí tenemos cera de abeja Vamos a usar también aceite de coco Usaremos manteca de cacao Aquí tengo aceite de almendras Vamos a usar miel Vamos a usar estos contenedores Así, con tapita y vacíos Tenéis que aseguraros de que estén desinfectados por dentro Y opcional, pasta de menta, que es una pasta pura Colorante alimenticio En este caso rojo navidad De Wilton Y alguna purpurina comestible O lo que queráis Esto ya es opcional Y una cucharita Vamos a poner al baño María Manteca de cacao Aproximadamente dos cucharadas Que el baño María no esté muy fuerte Y que el bote sea de cristal Tenemos que remover siempre Vamos a añadirle ahora El aceite de almendras Le añadiremos en este caso Siempre la misma cantidad de todos los productos Así que Dos cucharadas Una Y dos Ahora le añadiremos El aceite de coco Veis que está solidificado Porque solidifica unos 27 grados Así que Dos cucharitas Que vamos a tener Tened cuidado Porque a mí se me ha escapado por fuera Y luego manchas toda la cacerola Una cucharadita ya echada Y la siguiente Pues eso Todos juntitos Vamos a mezclar otra vez Poco a poco Una de las últimas cosas que añadiremos Será la cera de abeja Igual Aquí le he puesto dos cucharadas Añadimos Y lo que hará Al añadirse en el último lugar Es que todos los ingredientes Ya estarán calientes Y nos será más fácil para fundirlo Así Todo bien aprovechado Y a seguir moviendo Poco a poco Y que no se entre nada de agua dentro Uno de los últimos pasos Será añadirle Pues como veis Un cuarto de cucharilla De miel La miel Hará que se nos hidrate Muy bien los labios Y eso sí Esta va a costar Un poquitín más Deshacerla Lo retiraremos del fuego Cuando lo tengamos Todo correcto Y vamos a ir llenando Los botecitos Tened cuidado Porque obviamente El líquido está caliente Y no queremos tener Ningún incidente No olvidéis Que son aceites Aunque soporten bien el calor Pues Tampoco Hay que untárselo Cuando se os quede frío Lo que podéis hacer Es Con una cucharita Lo vais cogiendo Y con ella Pues rellenáis Un botecito Así Y así aprovecharemos Todo Todo el producto Mira que buena idea Para regalar Vale Le ponemos la tapita Y listo Nos va a ocurrir Que se nos va a salir Por fuera Pues lo retiráis Con un pañito No tiene mucho más misterio Y ya está Aseguraros De limpiarlo bien Por si luego Queréis pegarle Alguna pegatina O algo Verificamos Que funciona bien La rosca Vemos que sube Y ya está Ahí lo tenéis Para que lo vayáis usando Y subiendo A la vez Que lo vayáis gastando Ponemos la tapita Y ya tenemos Y ya tenemos Nuestro bálsamo Estupendo Ahora vamos a ir Con los opcionales Como os he dicho antes Podéis usar un colorante Alimenticio Aseguraros nada más Que sea para chocolate Podéis usar Podéis usar el colorante O saborizante Que queráis En este caso Yo estoy usando Uno en aceite Podéis usar El polvo Iridescente O podéis usar Pues un colorante Saborizante En pasta En este caso Pues yo Uno de venta Que es Incomestible Es excesivamente fuerte Así que fuera ¿Veis? Aquí ya le estoy poniendo El colorante rojo Realmente Este colorante A mí No me ha dado Color al bálsamo Es decir No me va a pintar En color Simplemente Pues le da Otro tono Que no es el blanco Para Pues para fardar Un poco Vamos a echarle Un poco de polvito Brillante Es más que nada Para darle Un toquecito Así Chulo a la barra Lo único Que como veis Pues me ha aclarado Un poquito El color Se me ha quedado Un naranja Rosa Una cosa extraña Vamos a rellenar Otro tarrito Como el de antes Así Vais removiendo Siempre Para que el color Os quede homogéneo Bueno Ahí Ya te has pasado Bonita Vamos a quitar Un poco Porque me está chorreando Por todos los lados Y aquí tenéis El resultado final En varias variedades Olores Olores Sabores Y texturas Espero que os guste Y lo probéis Así Contadme Cuando os hagáis Vuestros propios bálsamos A ver que os han parecido Hasta luego Chicas Vamos a ver que os han parecido Vamos a ver que os han parecido Vamos a ver que os han parecido See ya G calma Vamos a ver que os han parecido Vos han parecido Gracias.